A media mañana se produce la emergencia y todos deben abandonar el edificio. En este simulacro de incendio nos suena la típica sirena de alarma que muchas veces contribuye a crear más confusión. En su lugar... Mantengan la calma y no corran por ningún motivo. Utilicen las salidas de emergencia. No utilicen los ascensores y sigan las instrucciones de nuestro personal. Mensajes de voz que contribuyen a una evacuación más rápida y efectiva. Está demostrado que la gente reacciona de forma más tranquila y más rápida al mismo tiempo cuando escucha una voz que cuando escucha una alarma. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar el sonido de la voz y una alarma es algo artificial, digamos, que realmente no nos da toda la información que necesitamos en estos casos en los que nos jugamos la vida. Esta empresa de Málaga es la única de toda España que fabrica sistemas de evacuación por voz que según la normativa europea son obligatorios en edificios de pública concurrencia de más de 500 personas como centros comerciales, aeropuertos o estaciones y hospitales. El sistema permitiría, por ejemplo, dar un mensaje a las personas que se encuentran en la instalación en caso de incendio concreto de agáchense porque hay humo y abandonen el edificio por la salida trasera o en caso de un terremoto, por ejemplo, diría a las personas que se agrupen en la zona protegida contra terremotos o que se metan debajo de la mesa. Además es personalizable, se adapta al plan de evacuación concreto de cada recinto e incluso a la zona específica donde se ha producido la emergencia. Permite que se puedan evitar situaciones como aglomeraciones en un punto ya que podemos diferenciar las zonas de evacuación y quizá unos evacúan por una parte del edificio y otros por otra. El software alojado en la nube permite controlar el sistema desde cualquier dispositivo móvil, tecnología para mantener la calma en situaciones en las que cada segundo cuenta. Desalojen el edificio inmediatamente utilizando todas las salidas disponibles.